Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Uy! ¡Ya es tarde, ya es tarde! ¡Muy, muy, muy tarde! Creo que no voy a llegar a mi clase. ¡Oh, miren! ¡Una pelota de básquet! A ver, vámonos, vámonos. Cerramos todas las puertas. Creo que no sé cómo va esto. Entonces, sí. ¿Se va a armar o no? Dale, mira, mira. ¿Eh? ¿Viste? Hasta se me saltó la vena. Yo creo que sí. Entonces, sí, sí me gustaría, la verdad, ¿eh? Le damos piedra, papel y tijera. Y quien gane, pues ya ganó. No, perece, no. Todavía no. Porque no es evidente que yo voy a ganar. Porque... ¡Ay, hola, pata! Sí, sí. Hola, pata. Hola. Ahorita no nos sigas. Adiós, pata. ¿Ah? ¿Pero qué les pasa? ¡Ay, chicos! ¡Qué raros! ¿Qué les pasa a esos dos mensos? Nunca me habían dicho que no los persiga. Uy, pues dijeron mal. Ahora yo los voy a perseguir y voy a escuchar qué hacen. Seguro están atramando algo. ¿Se van a guardar ahí? Mira, 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 mira cómo voy a cargar yo el banco. Ahí está. ¿Eh? ¿Viste cómo lo cargo? Ah, sí, pato. Ah, sí, pato. Mira cómo me cargo el escritorio. ¿Qué? ¿Lo viste? Bueno, yo lo voy a dejar aquí. No voy a venir el director. Van a decir que andas robando, pato. Hola, pata. Hola, eh. Quiero una galleta. Sí, claro que sí. Voy a sacar una galleta y luego un chocolate. Ah, están buenas, eh. Sí, sí. Sí, la verdad, sí. Están buenísimas. Sí, sí. Pero sáquese para allá, eh. Como que nos andas espiando mucho. Andas muy por acá. No, ¿cómo tres? Claro que no. Pero ¿qué hacen? ¿Por qué están aquí los dos mensos? Nada. Cosas de chicos. Cosas de jóvenes con casi bigote. ¿Eh? Así es. Ustedes ni un pelo tienen. Ay, no, hombre. Debería ser. Algún día, algún día saldrán. Pura pelusa tienen en el loco. Vente, pato. Cérrale. Hombre, puro chingoso. Uy, es que algo. A ver, ¿qué hacemos? Mira, pato. Yo digo que el que gane pierde una apuesta. Ajá. Eh, no. En teoría es al revés. El que pierda, pierde. Ah, sí, cierto. Todo bien. Bueno, está bien. El que pierda, ajá, pierde. Pues sí, pierde. Ok. Ya pierdo. Va, entonces. Piedra, papel o tijera. Ok, ok. Dos de tres, dos de tres. Ok, ok. Piedra, papel o tijera. Tijera. No, pato. Pero tienes que decir. Dije piedra al final, menso. Pero ya después de mí tiene que ser al mismo tiempo. Ah, ok. Otra vez, otra vez, otra vez. Una, ok. Tú lo dices, tú lo dices, eh. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Tijera. Piedra. Todo menso. Ay, hay oportunidad de la revancha. Ok, ok. Otra vez, otra vez. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Papel. Piedra. No. Tómala. Uno contra uno. Ok, ok. Tómala. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Tijérala. Sí. Sí, pato. Ya perdiste. Ay, no. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Uy, mira. Ahorita que vimos a la pata. ¿Qué? Así. ¿Qué? No. No, no manches, no. Sí, pato. Lo tienes que hacer, si no vas a quedar como mal perdedor. Y creo que tú no eres un mal perdedor. Ahí está bien. Yo no soy un mal perdedor, así que yo voy a hacer todo eso. Víjene, víjene. Vámonos, vámonos. A ver, hay que buscar a la patona. ¿Dónde está? Ay, ya veo. Ahora un refresco. ¿Y cuál será la apuesta que extraño? No escuché nada. Hola. Hola. ¿A partir de ya? En 5, 4, 3, 2, 1, vamos. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué les pasa, chicos? ¿Ah? ¿Ah? ¿A qué andamos? ¿Pastoni, qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Pastoni, qué te pasa? ¿Estás tonto? ¿Qué le pasa a tu amigo el menso? ¿Qué le pasa a tu amigo el menso? Ay, no me digas que eres un chistoso. Ay, ya me voy a mi casa. Me caen mal. Ay, ya me voy a mi casa. Me caen mal. Ay, no, vámonos. Vámonos porque el panzón está de odioso. Porque el panzón está de odioso. Marvin, ¿tú qué nos sigues? Aléjate. Marvin, ¿tú qué nos sigues? Aléjate. Bye, bye. Se cuidan. Patoni, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, tonto? Patoni, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, tonto? Ey, patitos. Antes de continuar, comenta aquí abajo. ¿Qué team eres? ¿Quieres team gomitas o team elotes? Yo la verdad creo que soy team. Uy, no sé. Soy ambas. Pero déjalo rápido. En 3, 2, 1. Bien, continuamos con el video. Ay, aléjate. Ándate a tu casa. Aléjate. Ándate para tu casa. Este loco que tiene. Dime, no entiendo. Este loco que tiene, no entiendo. Oye, deja de copiarme todo. Oye, deja de copiarme todo. Ya, basta. Aléjate. Vete a tu casa. Vete a tu casa. Ay, soy un tonto y me huelen los pedos. Soy un tonto y me huelen los pedos. Ajá, te quedó bien esa frase. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Ya, ya, ya. Quítate. Uy, déjame en paz. Déjame en paz. Bye. Bye. Bye, Tony, salte de mi casa. Me van a regañar. Bye, Tony, salte de mi casa. Me van a regañar. Ay, ¿qué le pasa al Minzo? No entiendo nada. Aléjate. Ay, ¿qué le pasa al Minzo? No entiendo nada. Aléjate. Ay, no, espérate. Eso no fue. ¿Qué? Desistas, Minzo. Ah, ya, sospechoso. Ya, sospechoso. Ah, con que me estás copiando todo, Minzo. Con que me estás copiando todo, Minzo. A ver si puedes con esta baile. A ver, tú puedes. A ver si puedes con este baile. Una risa. Una risa. Oye, deja de copiarme. Oye, deja de copiarme. A ver si puedes con este. A ver si puedes con este. A ver si puedes con este. Te lo copiaste. Ay, patón. A ver. Este no, puedes hacerlo. La, 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 la. Soy un tonto. La, 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 la. Soy un tonto. Soy un Minzo. La, 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 la. Soy un Minzo. La, 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 la. Y tu arqueo porque soy una diva. Ya, ajá. Porque soy una diva. Ja, ja, ja. Y no me puedes copiar tampoco este. La, la, la. Y no me puedes copiar tampoco este. La, la, la. Ya, patón. Ya, patón. Ay, ya sé que no me vas a copiar, Menzo Ahora sí Vamos a hacernos un toque mágico en la cara y vernos bellos Ay, nos ponemos maquillaje y vamos a vernos lindas Ay, no quiero A ver si me vas a copiar esto, Menzo, no creo A ver si me vas a copiar esto, Menzo, no creo Ajá, ajá, me veo divina Miren mi carita A ver patitos, que tomen unas crinchos Que tomen unas crinchos Nos vemos divinas, divinas, preciosas Nos vemos divinas, divinas, preciosas Ay, miren que chica linda soy, soy una diva Ay, miren que linda chica soy, soy una diva Hola ¿Quién habla? Ahí voy, ¿quién habla? Ay, no, no quiero A ver, Menzo, no que me vas a copiar todo A ver, Menzo, no que me vas a copiar todo Ay, hola, patita Hola Hola, patita Ok, te arriesgo ¿Para allí, payasito? No, yo no soy payasito, es que me estoy maquillando porque soy una chica linda y hermosa ¿A poco no? Muy bien, muy bien Chica linda y hermosa ¿A poco no? Falta alguien aquí, ¿no? Escucha, pato ¿Qué le pasa a tu amigo? Está raro De repente me están copiando todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Pato ¿Pato? 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 ¿Y el pato? ¿Pato? 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 ¿Y el pato? Ay, no te escondas, está acá Marvin Tiene que ver a tu amigo, mira sus vergüenzas que está haciendo Mira sus vergüenzas que está haciendo Pato, volteate, mira, yo aquí estoy Pato, 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 pato Debes de arremediarlo bien Nada de estos Mira Mira, yo bailo, bailo, bailo Yo bailo, yo bailo Soy una chica linda ¿Quién que nos hace mejor? No grabes esto Sí, 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 va, palpitos Eso no sabe la apuesta ¿Qué? Sí, 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 sabe ¿Qué apuesta? Nada, ninguna No, es que de unos caballos ¿Qué? Apuesta de caballos Apuesta de caballos ¿Por qué? ¿Qué apuesta? Digo de caballeros Nada, nada, patita ¿Por qué no me estás copiando? Ah, ¿verdad? ¿Ya fallaste? Ah, ¿por qué? Ya se acabó, ya se acabó Pato, mi invitado Oye Sebelina Dame ese teléfono Dame ese teléfono No, no, no te voy a dar nada ¿Me pueden explicar de qué están hablando? ¿Y qué es? ¿Por qué me estabas copiando, mensaje? Ahí se quedan, ahí se quedan No te estaba copiando Solamente estaba haciéndome responsable de mis pérdidas Pero ya no Así es ¿Me puedo quitar? ¿Me prestas para quitarme el maquillaje? No te voy a prestar No le prestes nada, patita No, no, no No le prestes nada Eso te pasa por estarme copiando y burlando de todo Au, au Pero, pero Pero fue culpa de Marvin Él no quiso perder No, yo no fui yo tampoco ¿Perder qué? No entiendo qué les pasa, locos Pues es que hicimos una apuesta y perdí Así sé Los ojos de su maestro ¿Y por qué me usan para sus apuestas? Ay ¿Por qué la única mesa que fue a la escuela? Ven, ganó Ya me voy Los güey se hubieran altitos y así No, no, no Ay Chao Cuídense Por mí no sirvas nada No, no No vas a enseñar nada Agárralo, patita Agárralo Ay, no, pero estás saliendo maquillado a la calle Te ves divina Ay, ay, ay Policía, ayúdenme Dos locos pintados de payaso Ven acá Ven acá, menso Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like